Vamos a estar probando esta máscara de pestañas que es contra agua, es la nueva máscara de L'Oreal que se llama Panorama, así es que vamos a ver qué tal nos va. El empaque de esta máscara de pestañas como puedes observar se me hace bastante elegante, las letras vienen en relieve y el cepillo de esta es así, así es que vamos a comenzar con la aplicación y mientras te cuento de qué va esta máscara de pestañas. Nueva mezquera de pestañas Panorama, mirada panorámica de esquina a esquina a ojos que lucen hasta 1.4 veces más grandes, volumen panorámico de esquina a esquina, fórmula que envuelve y alarga cada. Una de las pestañas, cepillo grueso con cerdas multinivel. Máscaras de pestañas que he probado en los últimos tiempos y miren que he probado unas, en lo que va del año, unas tres marcas, pero definitivamente esta chica se lleva el premio. Vean nada más, o sea, las pestañas y fue aquí en vivo una sola aplicación, chicas, una sola aplicación. Yo les recomiendo que me sigan también por TikTok ya que ahí les subo las reseñas completas y por mi canal de YouTube una sola capa. La máscara de pestañas, si la ven, uff, no se van a arrepentir. Y para las que me siguen por TikTok, vamos a hacer el otro ojito. Yo les contaba, chicas, que pues he probado diferentes máscaras de pestañas. Déjenme acomodarme el cabellito para no mancharlo. Diferentes máscaras de pestañas, pero hasta el momento esta de verdad que se lleva un 10 de 10. En Instagram las reseñas pues deben de ser más cortitas, pero aquí, miren, les muestro la realidad. Me voy a acercar más para que ustedes puedan observarlo. De lo que es la máscara de pestañas. Obviamente estos videos, chicas, no contienen ningún tipo de filtro para que ustedes puedan observar la realidad. Y pues obviamente no están truqueados. A pesar de que L'Oreal me obsequió esta máscara de pestañas, vean, nada más. L'Oreal es un buenazo en todos sus productos que hace. Pero esta máscara de pestañas, o sea, me iba a colocar pestañas postizas porque ahorita voy para un bautizo, para una fiesta. Y mi plan era ponerme una capita y irme a mi fiesta. Pero eso no va a ocurrir, chicas, porque vean nada más. O sea, un ojo siempre me ha costado más trabajo que otro, pero yo creo que eso es, eso es, pues, en general. Vean nada más. Observan. ¿Qué hermoso queda? Yo estoy súper impactada. Una sola capa. Voy a esperar que se seque porque realmente yo esto, o sea, lo tengo que, que, que documentar. Porque, wow, L'Oreal lo volviste a hacer. La máscara de pestañas panorama no te puede faltar en tus imprendicibles. ¿Qué está bien dicho? Voy a dejar que se seque y ahorita les sigo grabando. Esto ya secó, chicas, y vamos por la segunda capa. Voy a colocar así para que puedan observar la máscara. Y le voy aquí a empezar a dar. Les recuerdo, vamos por la segunda capa. Aquí tengo un poco de miedo de que se me apelmacen las pestañas porque corremos el riesgo cuando ponemos capa tras capa que eso suceda, que se junten y después ya no hay manera de despegar esas pestañas. Y tampoco es como que tenga mucho tiempo para hacerlo entonces. L'Oreal, wow, es la segunda capa, o sea, vean, la primera y la segunda capa. Y ni siquiera le he terminado de dar bien. Oh, my God. No, chicas, no, no, no. Ya encontré mi máscara de pestañas favorita. No la voy a soltar. La voy a comprar una y otra y otra vez. Esta máscara de pestañas de L'Oreal no tiene progenitora. Dos capas, ¿pueden creerlo? Oh, my goodness. Ya me voy a ir con las pestañas de abajo. Creo que... Creo que la verdad hizo un excelente trabajo. O sea, son dos capas nada más. No hay más. Dos capas únicamente, chicas. Y quedo súper sorprendida. Me ha gustado un montón la máscara. Dos capas, ¿pueden creerlo? Oh, my God. Aquí no está truqueado nada, chicas. Vean nada más. Ahora, yo no me enchino las pestañas. Si se dan cuenta, este paso yo nunca lo hago. De utilizar enchinador. O que la cuchara, o que hasta con tarjetas. He visto que se las enchinan. Tarjetas de crédito, de débito. Este... ¿Por qué? Pues, ¿qué les digo, chicas? O sea... ¡Wow! 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 Yo creo que si las hubiera enchinado... ¡Uf! Hubiera conseguido un efecto más... Más... Mucho más de volumen. Pero es algo que yo no hago. Entonces, mis reseñas quiero que sean así. Ustedes, si me siguen desde hace un tiempo, saben que mi pestaña es rizada naturalmente. Entonces, no... No tengo como mucho la necesidad... ¡Vean nada más! No tengo como mucho la necesidad de revisar las pestañas. Pero... ¡Oh! No, no, no. Es que de verdad que... ¡Ay! Ojalá y vean el video completo para que vean que aquí no hay edición. Y de verdad, o sea... Esta máscara de pestañas, se los juro, que se va a agotar. O sea, se va a agotar. ¿Por qué? Porque es buenísima. O sea, vean. Se va a agotar. Si tú te desvieses a tiempo, ve y cómprala. Ve mis pestañas. Y es aquí en vivo. ¡Oh, my God! No, no, no. Es que esto va a volar. O sea... Mi producto favorito en lo que va del año. Esta máscara de pestañas. Vean nada más. ¡Qué bonito quedó! Si la ven, comprenla, chica. Ya se los demostré. Se llama Panorama. Además, que es súper bonita. Y es contra el agua. Bueno, ya les he leído toda la descripción. Así es que... ¡Mua! Gracias, L'Oreal, por crear productos estrella a precios que todas podemos. Así es que... ¡Te amamos, L'Oreal! ¡Mua!